Y volvemos a la corte de los ñoños Donde vamos a estar hablando De una de las series Que nos prendió El lado ecchi Que no conocíamos Porque en los 90 Hay que recordar que a pesar de que había En serio un poquito subidas Nosotros no teníamos tanto contacto Con cosas así A pesar de que esta serie Tiene el record de que aquí en Chile La daban como 10 minutos por capítulo Porque el resto es todo lo cortando Pero con los años uno ya se daba cuenta De cual estamos hablando Estamos hablando de Ranma Ranma y medio O como se llama en realidad Ranma Nibun Noichi Obviamente que en español Es Ranma medio Que está basado en el manga del mismo nombre Creado por Rumiko Takachi Que creó también Urusei Yatsura Urusei Yatsura La del alienígena ese de Pero Verde Que andaba hablando Con un Como un traje baño de Leotardo Sí, sí, sí Inuyasha Inuyasha También Este manga estuvo publicado entre 1987 Hasta 1996 Con 38 volúmenes recopilatorios De igual caleta Esta serie tiene la particularidad Que se canceló en su momento Que lo hablamos una vez En uno de los videos de mangas cancelados Donde Lograron dar 18 capítulos Tuvieron que adelantar algunos personajes Hay algunas cosas media extrañas Pero esta saga tiene 18 episodios Está hecha por el estudio DIN El estudio DIN fue el que hizo también Urusei Yatsura Kishin Douji Senki Que es Senki Que ojalá alguna vez la podamos hablar Rurroni Kenshin O Samurai X Taiho Chishauso O como lo conocemos nosotros Como Están Arrestados Oh, qué buena serie Están Arrestados, buena Korewa Zombie Deska Y Konosuba Esto es lo que hizo el estudio DIN DIN Emitido obviamente Nuestros amigos de la Fuji TV Amigos míos no son ¿No son tuyos? No Amigos de la Tokyo Mex Porque no han querido Seguir sacando Konosuba ¿Pero viene ahora? ¿Pero viene ahora? Pero ya debería estar No sé si En esta temporada es la que sigue Pero viene la tercera temporada Ya debería estar ¿Se viene en esta temporada? Sí Esto fue emitido entre abril de 1989 Y septiembre del mismo año De 1989 ¿De qué se trata esta historia? Bueno, un joven suelo Con su padre Están entrenando artes marciales Y van a China Ellos son japoneses obviamente Y van a China En China Son tan imbéciles Porque estas series Son todos imbéciles Que van a unas posas A entrenar Sin escuchar al guía Que les decía Oye, no vayan a hacer esta Porque se van a condorear Para decir otra cosa Finalmente caen uno El papá Cae en una posa Donde había muerto Un panda Entonces La maldición decía Que la persona Apenas le caiga agua helada Iba a transformarse En este mismo panda Para recuperar su forma humana Tenía que tirarse agua caliente Pero tibia No tenía para que hacer hirviendo Muchas veces tiran agua hirviendo Porque son huevos Sí Claro También El chico Sin entender lo que pasaba El papá le pone una pata en los oki Cae a otra posa Y es una posa De la niña ahogada ¿Qué le pasó? Se transforma en chica Cada vez Que se Le cae agua helada Yo creo que la serie Está mal enfocada Porque si se enfocara en esto Habría muchos superhéroes Muchas peleas de locos Que se transforman en cosas Mejores argumentos sobre eso No, hay tantos pozos ahí Como hueón en muerto ahí Ha muerto animales Gente rara Y esperemos que después empiezan a ver O sea, el siguiente temporada Porque en esta temporada Solo están en todo Ahí no sale el híbrido El loco raro es que era como mitad tauro Mitad perro Mitad tauro nació en septiembre Pero es lo que tenía Muchas partes de los animales Yo creo que Taicura Ah, el pantimedia Ah, pantimedia Claro Ya, pues la cosa es que El hijo del jamás De que va Sigue esta historia Que El padre de este chico Es un Cafiche mía Entonces va Y ofrece a su hijo A quien puede Para conseguir plata Y se le ofrece A una familia Que es de un amigo de él Que son las familias Tendo Donde ofrece a su hijo Para prometerse Con alguna de las chicas Y llevar el doyo De la familia Y ahí es cuando conocen A nuestra segunda protagonista Donde empiezan a vivir Todas las Peripecias Que podemos encontrar Y todo lo Lo que podemos ver Personajes Bueno, tenemos al primero Que es Ranma Saotome Que Acá funciona mucho Como Ranma Shan Y Ranma Kun Porque es el chico Que se transforma en chica Sí Él es un arte marcialista Pero de una forma Bastante buena Es muy hábil Pero Tiene cero tacto Con las mujeres Claro Cero tacto Con las mujeres Y como La chica Ranma Shan Es muy engreída Tiene un cuerpo Muy Trabajado Voluminoso Para lo que es El normal De las que se ve En un principio Porque cuando aparece Ranma Shan En comparación con Todas las compañeras De curso No O sea La diferencia Es muy grande Sí Siguiente personaje Es Acanetendo Es la chica Que termina siendo La prometida de Ranma Sí También es un arte marcialista Ella ocupa más La fuerza Que otra cosa Y Está piteada Que se supone Que ella quería Quedarse con el dojo No, no es que Quería quedarse Con el dojo Sino que La familia entera Por ejemplo Las otras hermanas Que podamos hablar después Ninguna le interesa Las artes marciales Entonces La unidad Y a Ranma Los juntan con ella Porque son de la misma edad Y a los dos Les gusta las artes marciales Así No, porque la otra hermana Naviki Como que no estaba ahí Es que al principio Vio, pero después Cuando cachó Que se convertía En chico o chica No le Dije No Igual bien No quiero nada Con estos locos Meos raros Que no saben Si son no binarios No El primer no binario La cosa es que Viene El siguiente personaje Genma Sao El transespecie Que es el El papá De Ranma Que se convierte En panda Y es A ver Como lo podría decir No es que sea Ambicioso por la plata Sino que porque Quiere conseguir cosas Y siempre está metiendo Al hijo en problemas Por esta Pero viste Ahí se da cuenta Porque él se vuelve Un panda Con la fuerza De un panda O sea Si estáis peleando Con él Y lleva una botellita Y se echa agua Y te sale un panda Karateca Perdiste Si vayas en esa Transformate en algo Los siguientes personajes Son la familia Tendo Donde tenemos a Soun Tendo Que es el padre Que es amigo De Genma De la vida Después vamos a ver Que ellos dos Entrenaron juntos Y todo la cuestión Eran discípulos De otro personaje Pero aquí no parece Ese personaje Naviki Tendo Que es la La hija Del medio Es la que no está ni ahí Es la que no está ni ahí Esta mina Es interesadísima En la plata Siempre en la plata La plata Mira Un simil Esta es la mina Que invita a los locos O sea Le dice a los locos Oye salgamos Pa que pa que todo Y después no te hablo más Ya algo así El siguiente es Kazumi Tendo Es La waifu definitiva Pero no en el sentido De que sea tan Bueno hermosa Pero es como la esposa Es como que funciona Como la mamá Funciona como la mamá Cuida a la familia Cocina Hace todo Y siempre está Siempre está Pero así Preocupada de todos De punta en blanco Nunca la veís que esté Sucia ni desordenada Siempre la La colita del pelo Para el mismo lugar De hecho tiene el peinado La muerte Pero no muere ¿Cómo el peinado de la muerte? Es ese que tiene Como una colita Pero por el hombro Para adelante Ah Desde que todo el personaje Femenino Madre que tenga el peinado Muere al tiro Dos capítulos Y se muere Pero hay que decir Oye la mamá de Miruco También tiene que ser pelo así ¿Y se murió? No Hay que decir Hay una película No me acuerdo Cuál de las dos Son dos películas Que tiene Aranma Que muestran a las chicas Que están en traje de baño En la playa Sí, sí la he visto Kazumi se ve hermoso Esa es la de los Duranos Creo, no estoy seguro Sí, la de la isla de la doncella Ya Bueno El siguiente personaje es Doctor Tofu Es el doctor de De toda la serie Que Como que Es A ver Da buenos consejos Es agradable Trata todo bien Pero tiene un problema ¿Qué? Que cuando ve a Kazumi Tendo Se le arrancan Los enanos Para el bosque Entonces muchas veces Aranma lo está curando De algún atado Con Akane Llega a Kazumi Y el compadre Como que le dobla el cuello Y se le deja cruzado Porque Se vuelve Estúpido Ah sí Y muestran esa estupidez Como que se le empañan los lentes Sí Ahora vienen Los personajes Que empiezan a aparecer Alito también le pasa Primero viene Tatewaki Kuno Que yo siempre pensé Que el nombre se llamaba Que él se llamaba Kuno Y no El apellido es Kuno Entonces Tatewaki Kuno Es el relámpago azul Siempre se cambia el nombre Y es un compadre Pero súper embromado Así como que jura Que todas están enamoradas Que la rompe Que la rompe Que es el mejor karate En dos segundos Se lo faltea Como siete veces Es como el chiste Decía El weón No sé cuándo Que decía el bombofica Todos saben que es weón Manuel Algo así Algo así Y no Y aparte que Es enamoradizo O sea se supone Que le declara su amor Brutal a Akane Es más Él hizo algo Que a Akane Le pesaba Que era que dijo Que nadie podía salir Con Akane Hasta que le gane Si es que es más débil Que ella Tenía que ganarle Entonces todos los pelmas Así los que jugaban Béisbol, fútbol Con su Con la pelota Así pegando Tratando de pegarle a Akane Y Akane se lo falpeaba todo Oye pero te das cuenta La violencia Que puede traer esa cuestión Te imaginas Te pillé a Akane de espalda Y un bate en la cabeza Y un bate en la cabeza Listo Eres mía Pero estoy muerto Pero es como Es como súper imbécil Este compadre Y siempre cae En lo que le dice Naviki Naviki lo tiene mal Legalmente Porque este es del mismo curso De Naviki No es del curso de Ranma O sea un curso más Sí porque Ranma y Akane Tienen 16 Y Kuno y Naviki Tienen 17 Ya Ya La siguiente es Puros personajes legales Kodachi Kuno Es que son de colegio Kodachi Kuno Que es la hermana menor De Tatehuayki Kuno Y es de otra escuela Que ella es Se dice como la rosa negra Estos son babosos Se te pone el nombre Es de familia Es de familia Oye sí Esta serie tiene muchos personajes Que se autodenominan La cosa es que pelean En una Hay un concurso Como de artes marciales Pero de Como de Como de gimnasia artística Estilo libre De artes marciales Entonces se pueden pegar Pero sin las manos Sin los pies Solo con instrumentos Oye andaban Creativos Los creativos Oye pero la Kodachi Es tramposa Ocupa como unos lienzos Pero que son cuchillas Y al final Termina Se supone que iba a pelear Con unas chicas Del club de gimnasia artística De la escuela Donde iban Furinkan Y finalmente Kodachi va Y se las felpea Antes de la competencia Se mandó la gran Mortal Kombat Y le dicen A Kane Que participe Y a Kane Como súper poco Femenina En una se saca la hereta Y se queda así No puede Ah se daña Como el tobillo Del tobillo Entonces quien tiene que reemplazarla Ranma Ranma Chan Y ahí Ranma Chan pelea contra Kodachi Y Kodachi está enamorada de Ranma también De Ranma Hombre De Ranma Hombre Y Kuno está enamorado O sea Tateguay que Kuno está enamorado de Akane Y de Ranma Chan De Ranma Mujer Muy no binario Esta serie Segundo personaje O sea siguiente personaje Ryoga Jiviki Siempre me gustó este personaje Me escuchaba Kano Ryoga Jiviki Que también se transforma En algo Porque cayó En una poza Donde murió un cerdito ahogado Esa es la poza La indigna que hay Y se llama Pichan ¿Por qué se llama Pichan? Porque es de pig En inglés de cerdo Es de pig Entonces sería como Pichan Entonces le dicen Pichan Porque se llama Kawai Acá en los chiles Se le conocía como Pichan El Pichan El Pichan A mi me gusta este personaje Hay un capítulo puntual Cuando se va a pelear con Ranma En el patio Y nunca llega Y nunca Y se da toda la vuelta El mundo El primero Es que se supone Que el loco llega enojado Donde Ranma le dice No es que tú me hiciste esto Y el oso ¿Qué te dice? ¿De qué estás helando? No es que tú Tú y tú hiciste esto Y la carne le dice ¿Y qué le hiciste? Fue muy grave Y el oso No sé Y el una dice Ah ya sé Y va corriendo A comprar caleta de pan Y le dice Toma ¿Por qué? No porque cuando íbamos en el colegio Nosotros íbamos en el colegio de hombres Y en ese colegio Para comer Tenía que llegar primero Ganarle a los demás Y yo siempre le he quitado los panes Entonces Río Gabay le dice Le dice No, no es eso Y al final era porque cuando Cuando En un momento Él le dijo No, ya vamos a pelear Y el lugar Donde quedaron de encontrarse Era la vuelta A la casa de Río Gabay Y el buen Como tiene cero Nivel De orientación Siguió derecho Y llegó a Hokkaido A Yokohama De toda la vuelta Y el otro Lo esperó tres días Tres días Esperando Ranma ahí Y el cuarto llegó Y como lo siguió buscando Lo fue a buscar a China Cayó en una poza Donde O sea Está culpando al Ranma De sus desgracias Es que finalmente Fue Ranma el que lo votó Ah, Ranma lo votó Ah, como me convertí en mujer Sí, sí Me encanta ese cabello Cuando lo muestran Dando la vuelta al mundo Sufriendo así Con un palito Pero Pero el Ryoga lo que tiene Es que es muy fuerte Sí Es muy desorientado Es muy desorientado Y está enamorado de Akane Sí Si aquí es como Todos se enamoran de alguien Todo un drama romántico Al final Todos se enamoran de alguien Esto es un hexágono amoroso Sí Siguiente personaje Mi waifu Definitivo De muchos Y que apareció Para salvar a la serie No pudo Pero Japo Sai Japo Sai No la abuela colonia O la abuela ¿Qué es la abuela de Shampoo? Sebo Shampoo Este personaje Esta es china Que es de la tribu De las amazonas Que era buena Para los combos Sí Y se estaba agarrando En un torneo Con una mina Con una mina que parecía hombre Que era muy grande la cuestión Y le gana Ya Y que pasó Que justo llegaron Ranma Chan Con el panda Ah y se comieron el premio Y se comieron el premio ¿Qué pasó? Que Ranma dijo Ah pero si le gano está bien Sí Y le ganó Pero era una forastera Entonces No estaba inscrita la abuela No Y Shampoo Va ahí le da un beso Que era el beso de la muerte Entonces la tenía que perseguir Era lo mismo que pasaba con China en Sensei Que o lo mataba o lo amaba En este caso si era mujer la tenía que matar Claro Después cuando sabe que hombre lo ama Y ahí están en esa cuestión Entonces Oye pero muy no binaria la serie Besos entre mujeres Estaba adelantada para su época Está su época Así es Oye siguiente personaje Y el último que vamos a hablar Esta serie rompió estereotipos Es el guía de Yusenkyo Al que no pesca nadie No nadie lo pesca Pero siempre está ahí Y siempre te explica lo que necesitáis saber Porque el loco vive ahí Es que Sabes que este loco es como el El que narra las peleas en Dragon Ball En los torneos Nadie sabe quién es Pero siempre está ahí Entonces este compañero es que te explica De qué son las posas Quién cayó ahí Hace cuánto cayó No te importa Y te saca un cartelito Y te saca un cartelito Esos son los personajes A ver Lo que da risa a este personaje Que en una cuando el yoga cae Y se convierte en un cerdito Está el panda Porque estaba el genma Y se lo querían comer Sí Pero eso transforma el yoga Que el loco dice así como Sería Hay una posa aquí Que es de un cerdo Que se ahogó Pero no Sería mucha mala suerte Y tira el yoga Y el yoga sale La cosa es que En animación Es una animación Bien normalucha Tiene altos capítulos Que están animados Como con el poto Así Súper mal Alguien con el labio en la Sí La verdad O sea Súper mal Ese loco Con el cosia sin brazos Que empezaste A como escribir un mensaje A la mina con la lengua Es como Esos potitos de aralelos Marcianos Súper mal dibujado Pero la serie cumple Y en las partes hechi Es hechi Sobre todo Ranma Que Ranma tiene el problema De que es Ranma Kun O sea es un hombre Sí No está acostumbrado A comportarse como mujer Entonces por lo general Se saca la ropa La polera en cualquier lado Así como vamos a pelear Y no dan ni con No dan ni con su tempo No pues por qué hombre Cuando dice vamos a pelear Aguata Pelá Aguata Pelá Y es mujer Sí Y se va a repetir Y dice ya Así que en conclusión Yo podría decir que esta serie Es entretenida Sí Se te pasan los capítulos Muy rápido Sí La animación como dije Deja harto que desear Ojo después mejora Pero obviamente Si esta fue la primera La que se canceló Para mí lo único malo Es que de repente Tiene esto como salto Como claro Como el libro dice Se canceló Hay capítulos que van Como muy adelante Es que fue porque ingresaron A Shampoo Que Shampoo salía mucho después Sí Como que en un capítulo La conocen Después ya no Hay varios capítulos Que son así Pero en realidad Es una serie Bastante buena Sí Bueno Eso es por esta serie Vamos a tratar de seguir La saga Porque estos son 161 Capítulos en total Son caletas Son caletas Sí Son muchísimos Nosotros estamos hablando De la primera Que tuvo 18 Pero son muchísimos Que tuvo 18